Se estrenó el tercer capítulo de The Last of Us en HBO y la verdad es que es completamente diferente a lo que nos esperábamos. Y digo esto porque los que realmente jugamos el videojuego en su momento notarán que la historia de Bill y Frank que nos presentan era más corta y sin mucho contexto de su verdadera relación. Pero en esta ocasión la serie de HBO se toma sus libertades dejando en pausa toda esa adrenalina, el drama y la acción que se estaba viviendo con Ellie y Joel en medio de los infectados en un tercer capítulo que resulta ser el más largo hasta ahora con una duración de una hora y 14 minutotes. El capítulo se llama Long Long Time y aquí Ellie y Joel dejan muy atrás a Tess la cual fue mordida por un chasqueador y decide sacrificarse en medio de una horda de infectados. De repente nos vamos 22 años en el pasado para conocer la historia de Bill y Frank, el primero de ellos un hombre solitario el cual se las ha arreglado ingeniosamente con trampas y tecnología para mantenerse a salvo. Y justamente en una de esas trampas cae Frank, un hombre que había iniciado su escape hacia Boston con un grupo de otras 10 personas de las cuales ahora solo quedaba él con vida. Bill sale decidido a liquidar al intruso que había caído en su trampa pero la forma amable de comportarse de Frank hace que Bill por más duro que parezca se tiente el corazón y lo invite a comer algo a su casa. Es allí justamente donde inicia una relación romántica entre ambos en medio de una muy pero muy sentimental escena donde Bill y Frank tocan y cantan una canción de Linda Ronstadt frente a un viejo piano. El episodio nos muestra el desarrollo de esta historia de amor desde aquel primer encuentro hasta tres años después donde experimentan sus primeras peleas ya que Frank pues le pide conocer a Tess y a Joel unos invitados extraños que encontró por medio de la radio. Bill accede a participar teniendo su arma cerca de la mesa apuntando a Joel pero luego vemos que poco a poco logra ganarse el interés de Bill por sus conocimientos para sobrevivir. Finalmente vemos como el tiempo los ha llevado a envejecer juntos hasta ese momento triste donde se ven ambos cansados por la enfermedad que tiene Frank. Y es ahí justamente donde uno de ellos decide poner punto final a sus vidas complacidos de lo que han logrado en un mundo que ya no es el que conocían. ¿Se acuerdan ustedes del episodio de The Fly o La Mosca en Breaking Bad? Bueno pues este episodio fue alabado por muchos y odiado por otros. Yo creo que era algo así lo que quisieron hacer aquí un mini spin-off que se saliera de la historia original. Una pausa para mostrarnos muy detalladamente y explícitamente la historia desde otro punto de vista de cómo dos sobrevivientes decidieron quedarse en un pequeño fraccionamiento y rehacer sus vidas ahí como pareja. Y bueno pues obviamente nos muestra un poco más del extenso y vasto mundo de The Last of Us. Anexando al final también un mensaje para Joel por medio de una carta donde de alguna manera le explican por qué existe gente como ellos. Gente que solo debía hacer lo que tenía que hacer para cuidar y proteger a las personas que están a su lado en ese instante. Reforzando así de alguna manera esta historia entre nuestros protagonistas. Realmente el episodio es bueno a nivel general manteniendo su calidad cinematográfica e intacta en guión y dramatismo. Pero creo que fue demasiado pronto mostrarnos historias alternas para la poca duración que va a tener la serie. ¿Ustedes creen que habrá el tiempo suficiente para contarnos el resto de la historia original de The Last of Us? Bueno pues eso solo lo sabremos en los próximos seis capítulos. Mi nombre es Ness y si te gustó el video guárdalo y ponlo en tus favoritos. Y no olvides suscribirte a mi canal Cyber Show.